¡Un, dos, tres, ya! Nadie, nadie puede pagar tanta mierda A no ser que tenga el puto claro pero totalmente dado a la vuelta Periódicos en democracia son pistolas en dictadura ¿Cómo te explicas y no? ¿Cómo se entiende que la gente está convencida que vota? A su propio gobernante dice usted, señor presidente Usted, señor imputado ¡Payasos en la economía! ¡Payasos en la sociedad! ¡De su propia generación! ¡Payasos en la sociedad! 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 ¡Payasos en la sociedad!